A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar Estamos en La Güera, mi bar el magazine en esta edición, la edición número 26 Estamos con Laura, Laura Botero, bienvenida Laura Gracias Yogi, un placer siempre estar acá con ustedes y por supuesto hacer parte del equipo de trabajo Bueno, es nuestra compañera, la cubí fuera de base, le dije Laura, déjala, vamos a entrevistar, vamos a conocer más de Laura Bueno Laura, vamos a conocer un poquitico, vamos a hablar en qué andamos, qué nos dedicamos, qué se viene este 2024, cómo pinta Bueno, qué se viene, nuevo contenido, voy a empezar a hacer cositas en redes sociales, las tengo muy vacías Pero hoy justamente tomé la decisión de empezar a grabar todo desde la farmacia, porque soy farmacéutica y comunicadora social Entonces vamos a contar todo eso en las redes sociales, hay que aprovechar estas entrevistas fuera de base para empezar a hacer nuevo contenido O sea que empezamos con pie derecho Así es, gracias, todo lo que Dios pone, Él lo inicia tal como debe ser Bueno Laura, te lo he dicho, un gran talento, coleguita, comunicadora, actualmente farmacéutica, estamos trabajando Esto es un proyecto, esto es un camino, así que vamos con toda la actitud Y cómo va a ser el contenido, de qué se va a tratar, vas a hablar de tu vida o algo en especial El primer video va a ser un día con una farmacéutica comunicadora Desde que me levanto hasta que terminamos el evento hoy, que es más o menos 3, 4 de la mañana Entonces vamos a narrar todo eso, para que la gente conozca que no es solo la comunicación social No es solo esto súper chévere, sino que detrás de esto es una carrera totalmente diferente Y que tengo que hacer muchas cosas para poder llegar a esto Bueno y ahí está el ejemplo para las mujeres, porque a Ortica todos son redes Y no falta la mujer que va a ver este contenido, se va a motivar a trabajar A darse cuenta que es una persona que se acuesta a las 4 y a las 6 está trabajando fuerte Atención al cliente y ahí, cómo van a ser las redes sociales de este proyecto Bueno, Laura Botero, que es el personal y que es mi marca, la UV Y por ahí también este año vamos a volver con la página de Inspiración Musical Que es donde regalamos todo el contenido de nuestros artistas Ah, perfecto, o sea que vamos con todo, hace 2024 promete música, contenido, mucho trabajo Ahí vamos a estar apoyándote como DJ Yogi y como mi bebé en el magazine Así que el saludito para despedirnos No, para mí es algo súper importante estar acá como compañera, como equipo de trabajo Y ahora como nuevo contenido y la UV en vivo Ahí estamos en la edición 26 de La Güera, mi bebé en el magazine Chao, chao No, 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 no Gracias por ver el video.